Luego de caer en los cuartos de final del clausero 2021, los Diablos Rojos del Toluca comienzan a pensar en lo que será el próximo torneo, para el cual se vendrían varias salidas como la de Enrique Triberio. Según la información del periodista Nahuel Ferreira, el delantero argentino finaliza contrato con los Diablos Rojos del Toluca y el conjunto choricero no tienen la intención de ofrecerle una renovación, por lo que probablemente salga de la Liga MX y regrese al fútbol sudamericano. El 30 de junio se vence el contrato de Enrique Triberio con Toluca y no será renovado, su rendimiento en la Liga MX ya venía en baja desde hace tiempo, en los últimos 35 partidos jugados solo marcó un gol. En el clausero 2021, Triberio únicamente jugó 37% de los minutos posibles en todo el torneo, sumando tan solo 576 minutos en 16 encuentros, de los cuales solo 4 fueron como titular. El delantero argentino no consiguió ningún gol en estos juegos, el rendimiento de Triberio tampoco fue bueno en la apertura 2020, puesto que sumó 168 minutos en 16 encuentros, 7 como titular y únicamente consiguió un gol. ¿Y tú crees que Triberio debería salir de Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.